...más tecnológico, financiado con Santander Consume de FCSA o Banco CTLMSA antes del 31 de marzo, plan pido incluido, consulta condiciones en otro punto es Retopel de la Comunidad de Madrid, Arganta 100.0 FM Servicios informativos con Natalia Sánchez Una y cuarenta y dos minutos, buenas tardes, el Ayuntamiento de Rivas anuncia que se personará en la denuncia contra la incineradora de Valdemingómez Señalan que no se ha hecho ningún estudio epidemiológico y consideran que está muy cerca del núcleo urbano, por lo que afecta de forma directa la salud de los vecinos Añaden que es su labor como administración apoyar a los repenses en esta causa y que así lo harán Enseguida les contamos más detalles, antes repasamos otras noticias en titulares con Alicia Gómez Cebrián El grupo Izquierda Unida de Rivas convoca la séptima edición de los premios 14 de abril con la celebración de la tradicional fiesta republicana El objetivo de la iniciativa es rendir homenaje a la proclamación de la Segunda República La Mancomunidad del Este ha celebrado su primera reunión para marcar las líneas de trabajo del grupo de Residuos Cero Hablaron de la necesidad de desarrollar un programa centralizado de reciclaje de materias y de poner en marcha una campaña de concienciación para que los vecinos separen los residuos antes de arrojarlos en el contenedor Torres de la Alameda vuelve a remodelar la Plaza del Sol para retirar las fuentes Se ha tomado esta decisión ya que según el ayuntamiento presentaban problemas de funcionamiento y de seguridad Nos vamos ahora a conocer el tráfico en la comarca sureste de la Comunidad de Madrid Conectamos con la BGT, un espacio que patrocina Olipes En la actualidad un referente petroquímico internacional con presencia en más de 30 países Olipes, High Quality Lubricants, le ofrece la información del tráfico ¿Cuál es el estado de las carreteras, Alicia Gutiérrez? Buenas tardes Buenas tardes, a esta hora se circula muy bien por las carreteras Afortunadamente el tráfico es fluido y es cómodo En la zona este no hay inconvenientes, no hay incidencias Vemos una circulación muy tranquila en la A3, la carretera de Valencia Hasta la provincia de Cuenca no hay inconvenientes, no hay incidencias Y si se dirigen a Madrid en vías de circunvalación como la M40 o la M45 También van a encontrar una circulación muy tranquila Olipes, High Quality Lubricants, le ha facilitado la información del tráfico Vamos con la información del tiempo Hoy viernes suben ligeramente las temperaturas Se nos presenta una jornada soleada que se mantendrá a lo largo de la tarde Nos situamos entre los 13 grados de máxima y menos un grado de mínima De cara al fin de semana los termómetros tenderán a subir En este momento nos encontramos a 9 grados en Arganda Viernes 19 de febrero nos centramos en Rivas, Bacia Madrid Si es que el Ayuntamiento anuncia que se personará en la denuncia Ante los juzgados contra la incineradora de Valdemingómez Esta instalación fue inaugurada en el año 1991 Y en la actualidad está recibiendo numerosas críticas por los vecinos ripenses Que presentaron ya en el mes de diciembre una demanda contra el director de la Comunidad de Madrid Por autorizar su apertura sin un informe de impacto ambiental Señalan que genera emisiones que afectan tanto al municipio como al distrito de Vallecas, Santa Eugenia y Moratalaz Desde hace meses la ciudadanía de Rivas, apoyada por el gobierno local Ha protagonizado varias movilizaciones de protesta contra esta incineradora Llegando incluso a derivar en varios cortes de la autovía de Valencia, la A3 Muchas de estas personas son residentes del municipio Y están afectados por la enfermedad del cáncer Nos ofrece más detalles Sira Regó, concejal del área de Ciudad Sostenible en Rivas Nosotros hemos aprobado en la última junta de gobierno Personarnos en esta denuncia Entendemos que en caso de una probabilidad, de una afectación concreta A un grupo de vecinos y vecinas de nuestro municipio Tenemos la obligación y el deber de presentarnos y hacer el acompañamiento en todo este procedimiento Regó afirma que el funcionamiento de esta planta le lleva a la Comunidad de Madrid Y no saben en qué situación se encuentra Pero sí sostienen que está operativa No somos responsables del funcionamiento Es una instalación que depende directamente del Ayuntamiento de Madrid Por lo tanto, no tenemos una información precisa de cuál es el estado exactamente de las instalaciones En cualquier caso, entendemos que sigue estando operativa en las mismas condiciones en las que estaba hace unos años Es decir, no tenemos tampoco mucha más información Lo que sabemos es que obviamente es una planta de tratamiento, de gestión de residuos que sigue funcionando Tiene varios sistemas de gestión de residuos coexistiendo dentro de la instalación de Valdemingómedo Y uno de ellos es la incineradora Ya el grado de rendimiento de uso de la incineradora Pues ya al ser una instalación que pertenece a otro municipio Pues lógicamente la información pormenorizada en este momento nosotros no la tenemos Sí que entendemos que en caso de haber algún tipo de afectación en relación concretamente a la incineración de residuos Pues nosotros tenemos, como os comentaba, esta obligación de ser parte, de ir acompañando a nuestros vecinos y vecinas en el propio proceso Desde el consistorio señalan que siempre han estado en contra de la quema de residuos Y además en el caso de esta planta consideran que está muy cerca del núcleo urbano Por lo que afecta de forma directa a la salud de los vecinos En este momento no llevan los residuos de Rivas a esta instalación Pero sí afirma que están estudiando el verter allí los residuos, pero no para su incineración Nosotros en este momento no estamos llevando el residuo de Rivas a Valdemingómez Sí que aclarar una cuestión La planta de Valdemingómez, como os decía, tiene varios tratamientos diferentes Uno de ellos es la incineración de residuos Pero bueno, al igual que otras plantas de residuos que están diseminadas por la Comunidad de Madrid También tiene lo que sería el vertido en foso Es decir, estamos hablando de una compaginación de sistemas diversos dentro de la planta Nosotros no estamos llevando en este momento los residuos a Valdemingómez Pero sí que estamos trabajando con la posibilidad de volver a verter en Valdemingómez En cualquier caso, estamos supeditando la posibilidad de acceder de nuevo a Valdemingómez Al hecho de que no se incineren los residuos que llevaríamos en este caso Desde nuestro municipio de Rivas hacia Madrid Porque entendemos que es una pelea histórica también La que hemos llevado desde ese municipio en contra de la incineración de residuos Desde el consistorio señalan que ya han solicitado tanto al Ayuntamiento de Madrid Como al Gobierno Regional, que realicen un estudio epidemiológico sobre los posibles efectos Que pueda tener la actividad de quema sobre los vecinos del municipio Más noticias El Grupo Izquierda Unida de Rivas convoca la séptima edición de los premios 14 de abril Con la celebración de la tradicional fiesta republicana El objetivo de la iniciativa es rendir homenaje a la proclamación de la Segunda República Que este año celebra su 85 aniversario Los premios serán entregados el 16 de abril En el marco de la celebración se pretende reivindicar la vigencia de los valores Que inspiraron el proyecto de regeneración democrática Además se reconocerá la labor de las personas, instituciones y colectivos Por su defensa de los derechos civiles y sociales Las candidaturas son propuestas de manera libre y abierta por las personas que deseen participar El plazo para presentarlas termina el próximo 11 de marzo Y se podrán realizar a través de correo electrónico, un formulario web o por correo postal Las propuestas serán seleccionadas por un jurado compuesto por una representación de la Dirección Local de Izquierda Unida Y por gente representativa del ámbito educativo, cultural, asociativo y de los medios de comunicación Más noticias La Mancomunidad del Este ha celebrado su primera reunión para marcar las líneas de trabajo del Grupo de Residuos Cero Está presidida por Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá Y a este encuentro acudieron representantes de varios municipios Pero el representante de Abarcanda del Rey, Irene Ovará, no acudió a la cita Este grupo se creó en la Asamblea del mes de octubre, pero aún no se habían reunido nunca El objetivo es reducir todo lo posible las toneladas de basuras que arroja cada municipio a los vertederos En este encuentro han acordado establecer reuniones cada mes, aunque no se fijó la fecha exacta de la siguiente reunión Hablaron de la necesidad de desarrollar un programa centralizado en reciclaje de materiales Y de poner en marcha una campaña de concienciación para que los vecinos separen los residuos antes de arrojarlos en el contenedor Además, sugerieron a que habría que instalar compostadoras en todos los municipios Pertenecientes a la mancomunidad como sistema para aprovechar muchos de los residuos Para aprovechar restos de podas y residuos orgánicos y convertirlos en abonos o productos utilizables en trabajos agrícolas Cambiamos de asunto, Torres de la Alameda vuelve a remodelar la Plaza del Sol para retirar las fuentes Se ha tomado esta decisión ya que, según el Ayuntamiento, presentaban problemas de funcionamiento y de seguridad Al encontrarse al ras del suelo y sin una protección adecuada, generaba problemas a los viandantes Estas infraestructuras se instalaron en el municipio en 2009 y costaron 34.000 euros Desde entonces afirman que nunca han funcionado bien debido a su diseño y materiales utilizados Cuando hace viento, arrastra el agua fuera del estanque Y en invierno, ese agua forma placas de hielo muy peligrosas para los vecinos que pasan por los alrededores Por ello, desde el consistorio han optado por retirar las fuentes y pavimentar la zona Cambiamos de asunto, el presidente de la Federación de Municipios de Madrid, Guillermo Itá Se ha reunido con el consejero de Medio Ambiente para elaborar el nuevo plan regional de inversiones El encuentro se ha producido esta mañana Jaime González Taboada ha anunciado que el presupuesto para el prisma que se desarrolle en los próximos cuatro años Hasta 2019 podría llegar hasta los 700 millones de euros Además, ha avanzado que habrá novedades Una de ellas es que serán los propios ayuntamientos de más de 5.000 habitantes Los que puedan ejecutar y decidir las obras de forma directa Escuchamos al consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada A la salida del encuentro con Guillermo Itá Hemos avanzado, hemos puesto ya la primera piedra de lo que va a ser el próximo programa de inversiones Es un programa de cuatro años, 2016 y 2019 Con una cuantía estimada entre los 600 y 700 millones de euros Tenemos que cerrar la cuantía en la próxima reunión Y con varios objetivos claros Por un lado, el equilibrio territorial entre los municipios pequeños y los municipios grandes Es algo que tenemos una absoluta sintonía entre la Federación y nosotros Que los ayuntamientos pequeños puedan tener cubiertos todos sus servicios Los ayuntamientos de menos de 2.500 habitantes Tendrán una financiación del 100% por parte de la comunidad De 2.500 a 5.000 el programa estará financiado el 99% por parte de la Comunidad de Madrid Y a partir de 5.000 habitantes habrá una cofinanciación estimada del 60% de la Comunidad de Madrid Y 40% de los ayuntamientos Con una noticia importante en el modelo de gestión Y es que vamos a cambiar el sistema por el cual la Comunidad de Madrid Hasta ahora adjudicaba las obras de todos los ayuntamientos Y realizaba los proyectos Y a partir de la fecha, al ser cofinanciado, van a ser los propios ayuntamientos Los que pueden tener la potestad de adjudicar todas las obras y realizar todos los proyectos El consejero ha señalado que el objetivo es establecer un plan consensuado Con la Federación de Madrileña de Municipios Pero también con todos los grupos de la Asamblea de Madrid Donde se presentará previamente a ser aprobado por el Consejo de Gobierno Que espera que sea antes de que finalice el primer trimestre del año Para que los primeros proyectos puedan ponerse en marcha antes de que concluya el 2016 Más Asuntos Rivas celebra mañana un concierto solidario por los refugiados sirios Los gredos San Diego Big Bang y las corales Nuri Valle Canta Interpretarán Skate Concert El objetivo es recaudar fondos para destinarlos a las personas refugiadas sirias Al escenario del Barden se suben las bandas para ofrecer un recital dividido en dos partes En la primera interpretan dos piezas de su repertorio Y en la segunda fusionan su talento con obras poco difundidas y desconocidas Que requieren un gran número de artistas en el escenario Más de 100 artistas entre cantantes, músicos y bailarines claqué Interpretarán composiciones que combinan elementos del jazz, música clásica, coral o blues Todo lo recaudado se destinará al Comité Español de ACNUR y la Agencia de la ONU para los Refugiados Será a las 8 de la tarde y las entradas tienen un precio de 5 euros Se pueden comprar a través del agua municipal y en la taquilla del Auditorio Pilar Bardem Más cosas vuelven a arder dos contenedores en Belilla de San Antonio No es la primera vez que se producen estos hechos en el municipio Y es por ello que desde el consistorio recuerdan a los vecinos que cada contenedor de recogida de basuras Que se quema cuesta 1000 euros a las arcas municipales En algunos casos la quema se ha producido por arrojar brasas de chimeneas encendidas O mal apagadas pero en otros estos hechos se han causado por actos vandálicos La policía local ha difundido una nota en la que recuerda lo necesario que es asegurarse de que las brasas que se tiren estén bien apagadas Y además aconsejan empaparlas en agua o tenerlas durante 24 horas en un recipiente metálico para que se apaguen solas En cualquier caso señalan que las cenizas nunca se echan directamente en el contenedor Sino que es conveniente introducirlas en bolsas de plástico Y además advierten que está prohibido arrojar cenizas a un descampado Como viene sucediendo de forma habitual en la calle Mirlos según dicen Los agentes recuerdan que las cenizas pueden reciclarse ya sea como limpiacristales, desengrasantes, detergentes u otros usos de jardinería Más noticias Arcanda del Rey acuerda la elaboración de un protocolo de seguridad para los colegios públicos El objetivo es evitar actos vandálicos en sus instalaciones El equipo de gobierno municipal ha acordado esta mañana que la Concejalía de Educación y la Policía Local Elaboren un protocolo de seguridad para estos centros Con el fin de evitar que se repitan incidentes como el ocurrido en el CEIP Rosalía de Castro hace unos días Se desarrollará un protocolo de actuación para mejorar la seguridad de los colegios y la escuela infantil municipal En paralelo y con el mismo objetivo la Concejalía de Educación va a abrir un proceso de estudio Sobre los horarios de trabajo y competencias de los conserjes de estos centros Chamamos de asunto Arregana del Rey organiza charlas sobre el acoso escolar Bajo el lema educar para convivirse impartirá los últimos jueves de cada mes En el aula de familia del Centro de Recursos Infantiles La Pecera El objetivo es crear un espacio de diálogo para que las familias puedan conocer Y expresar inquietudes y resolver las dudas que tengan Además se ampliarán los conocimientos sobre la manera de hacer frente al problema de la violencia en las aulas La Concejalía de Educación y la Unidad del Menor del Municipio Lanzan esta iniciativa destinada a las familias Que además podrán proponer otras charlas dependiendo de las temáticas que más les preocupen La programación completa del proyecto se desarrolla durante los últimos jueves de cada mes Hasta el próximo 16 de junio Las siguientes citas el 25 de febrero con la charla El plan estratégico de la convivencia escolar del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Y el jueves 31 de marzo se tratará de lleno el acoso escolar Pueden consultar la programación completa y más información en la web municipal Más noticias Rivas realiza las pruebas de nivel para las escuelas deportivas Natación, tenis o patinaje requieren solicitar cita previa Para poder realizar las pruebas este viernes Una vez realizada la prueba el usuario debe solicitar plaza solo a través de internet Hasta el lunes 22 de febrero La cita se pide presencialmente en cualquiera de los dos polideportivos municipales El del Cerro del Telégrafo o el del Parque del Sureste En la preinscripción pueden rellenar hasta cuatro grupos como máximo por deporte Y en el orden de preferencia que deseen acceder La Concejalía de Deporte se pondrá en contacto con cada persona usuaria Para otorgarle la plaza Si no existe disponibilidad en ese momento se le inscribirá en la lista de espera de los grupos elegidos Pueden consultar más información en la web municipal Las pruebas de nivel se realizan un día al mes solo en el Polideportivo Cerro del Telégrafo Y la siguiente será el viernes 18 de marzo Además de las escuelas deportivas que requieran prueba de nivel El Ayuntamiento organiza otras 38 que no la exigen Desde baloncesto, fútbol, atletismo hasta rugby, pilates o voleibol, ajedrez o judo Para apuntarse habrá que acudir a los dos polideportivos Y si hay vacantes se adjudica inmediatamente Si no la hubiera se pasa a la lista de espera Repasamos otras noticias de la actualidad de la comarca de forma más breve Velilla de San Antonio abre el plazo para solicitar las ayudas para el pago del IBI Se podrán beneficiar de esta ayuda aquellos titulares de una única vivienda Que estén empadronados con una antigüedad mínima de dos años a la fecha de la solicitud Para solicitar esta subvención es necesario aportar la documentación requerida por el Ayuntamiento Antes del próximo 1 de marzo El Ayuntamiento de Argana del Rey realizará un homenaje a las parejas que celebren sus 50 años de casados Este acto lleva realizándose en el municipio desde el año 2009 Y tendrá lugar a las 6 de esta tarde en el centro de mayores Según fuentes municipales en el homenaje se les entregará una figura conmemorativa y un ramo de rosas La figura es un modelo que pertenece en exclusiva al Ayuntamiento de la localidad Y representa una pareja caminando Torres de la Alameda avisa a sus vecinos de los días en los que se instalará el radar de velocidad en el municipio Cada mes el dispositivo se coloca 3 días y desde el Ayuntamiento realiza esta labor Las multas han disminuido En febrero el radar se colocará el próximo lunes y martes En esta ocasión el dispositivo saldrá a la calle 4 días para compensar que en diciembre no se instaló ningún día Los conductores se encontrarán con el aparato en las vías principales La Comunidad de Madrid invertirá este año en la restauración de la Iglesia Parroquial de San Francisco Javier en Nuevo Bactán Desde la Dirección General de Patrimonio Cultural señalan que invertirán en total 1,8 millones de euros En varios proyectos de restauración de bienes culturales De esta forma quieren garantizar la preservación y el disfrute público del patrimonio Según ha señalado la Directora General de Patrimonio Paloma Sobrini Este programa de intervenciones ha supuesto desde el año 2000 hasta el 2015 Una inversión de más de 47 millones de euros Y ha permitido conservar en buen estado bienes culturales de la región madrileña Campo Real abre el periodo para la declaración de los daños causados por la fauna en las parcelas de cereal Habrá dos inspecciones, la primera será antes del 15 de marzo y la segunda antes del 15 de junio Para poder solicitar las reclamaciones por los daños el consistorio ha puesto a disposición De los vecinos un modelo de solicitud que deben rellenar antes de los plazos marcados Una y 59 minutos como último apunte les indicamos Que la farmacia que está de guardia hoy viernes 18 de febrero en Arganda Es la que se encuentra en la avenida de la Tolerancia números 5 y 7 Y hasta aquí nuestro informativo local que da cobertura a toda la zona sureste de la Comunidad de Madrid Ahora les dejamos con más noticias, noticias nacionales e internacionales Nosotros volveremos el lunes a eso de las 12 y media con Medios Días en la Onda Dirigido y presentado por Jorge Plaza Les recordamos nuestra página web para que puedan escuchar nuestros podcasts Y es www.radiosurestemadrid.com Que pasen un feliz fin de semana, hasta el lunes Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias El enmarañamiento de la política nacional da para uno de los entretenimientos patrios más extendido Hacer porras Eso es exactamente a lo que se dedicó ayer Mariano Rajoy Apostar a que esto se resuelve con otras elecciones Es comprensible que el Partido Socialista enfrascado en el intento de formar gobierno No quiera contemplar esa posibilidad Pero Rajoy juega a eso Y a día de hoy nadie puede negar que es una opción que está encima de la mesa Porque las cuentas siguen sin salir En Onda Cero